Hola, soy Oriol Nolis, presentador del telediario Fin de Semana de Televisión Española. Creo que una de las mejores noticias que he dado, de las que recuerdo con más cariño, es cuando se curó la enfermera que tenía ébola, el día que se supo que finalmente estaba curada, ese día estaba yo en el telediario y me tocó dar esa noticia, esa la recuerdo con especial cariño. También es verdad que hay otra que recuerdo con cariño, más frívola, pero el día que ganó Conchita Burs del Festival de Eurovisión, ese era un fin de semana, era un domingo, y también recuerdo con cariño haber dado esa noticia. Seguramente una de las peores noticias que me ha tocado dar últimamente es el hallazgo del cuerpo de Julen, el niño que cayó por el túnel de Totalán, eso fue un fin de semana, y bueno, pues el telediario del sábado por la mañana tuvimos que contarlo, y tuvimos un programa especial también para el desenlace, sabíamos que iba a ser ese, pero fue un día especialmente triste. Quizá peque de ingenuo, pero a mí me gustaría algún día poder dar alguna noticia en la que los protagonistas fueran dos líderes políticos alejados en sus planteamientos, pero que hubieran sido capaces de ponerse de acuerdo en algo. Verlos anunciando ese acuerdo, dándose la mano, creo que sería una noticia que me gustaría dar. En el telediario hemos tenido varios momentos de nervios, fruto de algún tipo de error técnico. El último, y quizá el más grave, fue que se borró una parte del minutado, de la escaleta con la que trabajamos, y en medio del telediario nos quedamos sin noticias que emitir, sin textos, sin ordenador, se fue un poco todo a negro durante la emisión. Fue una sensación un poco de, no, un poco no, fue de pánico absoluto, pero creo que tuve la templanza suficiente como para superar ese momento, bueno, con nervios, pero salió razonablemente bien. Recuerdo esos momentos de escuchar gritos por el pinganillo en el control de realización, ya te digo, hubo nervios, pero al final lo superamos. Yo siempre digo lo mismo, la suerte que tenemos los periodistas es que cuando peor van, aunque las cosas vayan muy mal, aunque lo hagamos muy mal, como no somos médicos en un quirófano, pues al final no se muere nadie.